Al comienzo de una vida, una calle sin salida y yo Tanto tiempo en el intento, tanto tonto cuento entre tú y yo Corazón donde estuviste, va rodando triste y sin amor Te voy a olvidar, palabra de honor No me ha perdido, te amo, 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 te Esos sábados eternos Con tu cara en mi cuaderno y yo Tu sonrisa transparente Me hace burla lentamente amor Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Para ver dolor Te voy a olvidar Para ver vida Te voy a olvidar Y ya no puedo más Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Oye Denilson Oye, tenía por allá cantando a Ned Queen La reina del tiempo estaba cantando Oye, ahí está tu barra, Denilson Vamos entonces a escuchar A ver la opinión de los miembros del jurado en esta ocasión El turno es para Angélica Lavito Adelante, Angélica Denilson Peragua se tiene que sentir feliz Con el representante que tienen aquí Mira, quizás mucha gente no lo sabe Pero tú has trabajado realmente mucho Por estar aquí en esta final Te has preparado Le has seguido lo que hemos dicho Te has apoyado en tus asesores Denilson, ya tú eres grande Siéntete como tal Felicidades a todos por el gran artista que nos han enviado Gracias Gracias